hola hola bienvenidos de nuevo a la cocina de Dimmy mi nombre es Iveth y en esta ocasión preparé unas ricas corundas que quedaron riquísimas pues te invito a que sigas viendo el vídeo para ver cómo las preparé y los ingredientes para hacer estas ricas corundas lo que vamos a necesitar son hojas de maíz aunque la receta original son con hojas de carrizo pero tú puedes utilizar la que tú encuentres con las dos hojas saben igual de ricas estas corundas en el lugar donde yo vivo no hay molinos por lo tanto no puedo conseguir esta masa que es especial para corundas que es un poco más tajada y seca pero yo estoy utilizando 2 kilogramos de harina de maíz mix tamalizada para tamales 800 gramos de manteca vegetal o de puerco sal a necesaria 2 cucharaditas de royal o polvo para hornear de 6 a 8 hojas de tomatillo verde entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a lavar muy bien las hojas le vamos a quitar todo el polvo o lo que tenga si tus hojas están muy sucias puedes pasarle una esponjita para lavarlas muy muy bien y reservamos en un litro de agua vamos a poner las hojas de tomatillo a que hiervan en cuanto empiecen a hervir las vamos a dejar aproximadamente unos 7 minutos está bien cuando ya haya pasado ese tiempo las vamos a poner en un tazón el agua le vamos a poner agua fría a completar 2 litros y medio le ponemos como media cucharada un poquito más de sal pero de la de cocina la cuchara y dejamos que se enfríe muy muy bien el siguiente paso es que vamos a batir muy muy bien la manteca por aproximadamente 30 minutos yo duré 30 a 35 minutos batiendo bien la manteca esto va a ayudar a que tus corundas queden bien esponjadas y bien ricas mira así se tiene que ver la manteca bien cremosita en este momento vamos a agregar la harina de maíz nixtamalizada para tamales y vamos a revolver un poco hasta integrar la manteca con la harina le vamos a agregar las dos cucharaditas de royal o polvo para hornear y la mitad del agua que preparamos aquí el agua se la vas integrando poco a poco para que veas que no te vaya a quedar muy aguada pero yo utilicé más o menos 2 litros y medio o un poquito menos pero todo va a depender de tu masa así es que vele poniendo poquito revuelves y si ves que le hace falta le vas poniendo un poquito más algo importante que se me olvidó decirte es que el agua que le pongas tiene que estar a temperatura ambiente no tiene que estar ni fría ni caliente temperatura ambiente bueno después de que hayas batido muy muy bien la masa para que sepas si ya está lista tu masa en un vaso con agua le vas a poner un pedacito de masa y si la masa flota quieres decir que ya está lista tu masa para que empieces a hacer tus corundas y mira así queda esta masa el queso es opcional una persona muy pero muy especial para mí cuando hacía corundas le ponía queso fresco a la masa así un poquito que lo desmoronaba y quedaban bien ricas puedes utilizar un queso de 16 onzas por un kilo de masa pero esto es opcional porque la receta original no lleva queso pero yo te dejo este como consejito tip porque saben de verdad saben bien ricas pero esto es opcional para empezar a formar las corundas vamos a hacer como un tipo conito en una hoja le ponemos masa de la que preparamos y empezamos a formar un triángulo hay muchas maneras de envolver las corundas pero a mí en esta se me hacen muy fáciles de envolver y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí están listas nuestras corundas ya hechas. Entonces en una olla, en una vaporera le vamos a poner agua. Le ponemos este platillo que es especial para que se coza al vapor. Le ponemos la suficiente agua para que se cocinen muy muy bien, pero sin que sobrepase el plato. Le ponemos hojas de maíz de las que nos sobraron, hacer como una camita. Enseguida vamos a acomodar las corundas bien bien acomodaditas. ¡Suscríbete! Enseguida le vamos a poner hojas de maíz también a tapar arriba. Y las tapamos. Y las dejamos cocinar por aproximadamente una hora. Con una hora es suficiente. También vamos a ocupar crema para acompañar nuestras corundas. Y esta salsa que ahorita te voy a enseñar cómo la preparé. Ocupamos carne de puerco de tu preferencia. Puedes utilizar la que tú prefieras. También vamos a ocupar unos chiles poblanos. Chiles serranos. Unos jitomates. Cebolla y dos dientes de ajo. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a picar la carne en pedacitos pequeños. En una olla vamos a poner la carne. Le ponemos poquita agua. El ajo y la cebolla. Le ponemos sal. Y dejamos que empiece a hervir. Mientras tanto en lo que esté hirviendo vamos a poner a cocinar los jitomates y los chiles. Cuando estén listos vamos a empezar a ponerlos en el vaso de la licuadora. Y le vamos a poner un diente de ajo y un pedacito de cebolla. Y licuamos y reservamos. La carne vamos a esperar a que se le consuma todo el juguito que tiene. Y cuando ya se le empezó a consumir le vamos a poner poquito aceite porque la carne también tiene un poquito de grasa. Y vamos a dejar que se dore muy muy bien. ¡Gracias! 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 Cuando la carne ya esté dorada le vamos a agregar la salsa. Esta salsa tiene que quedar bien picosita para que quede bien rica. También le vamos a agregar agua donde se cocieron los jitomates y dejamos que hierva por aproximadamente unos 20 minutos. O sazonamos con sal si le hace falta. Y así es como queda esta carne o esta salsa para las corundas. Aunque también aquí tengo un video de cómo hacer carne de puerco con calabacitas que más o menos es el mismo procedimiento. Y también vamos a ocupar unos chiles poblanos asados y cortado en tiritas. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a asar los chiles. Ya cuando estén bien asaditos los vamos a poner en una bolsa y los vamos a dejar por nada más 5 minutos, nada más. Para que lo que no queremos es que se cocinen los chiles y los vamos a pelar muy bien. Cuando hayamos terminado de pelar todos los chiles, los vamos a cortar en tiritas. Yo aquí te recomiendo que te pongas unos guantes porque en algunos lugares los chiles pican mucho. Yo aquí donde vivo no pican así es que me atreví a hacerlos sin guantes porque no pican la verdad. Y así deben de quedar así de tiritas. Bueno, cuando terminemos de hacer estos chiles, reservamos. Después de una hora así quedaron estas corundas.